¿Estás listo? Yo lo vamos con la abogada Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras. Hablemos sobre las políticas migratorias de México y cómo éstas han provocado que las cifras de hondureños deportados casi se dupliquen en los últimos años. Haciendo un comparativo de lo que ha sido la migración de retorno de personas vía terrestre que vienen desde México, hemos visto cómo a lo que era el cierre de mitad del año, México deportó un número menor en razón a las deportaciones que nosotros hemos reportado para este año. De hecho, en 2017 en general, fueron cerca de 26 mil personas, un poco más de 26 mil personas las que fueron deportadas. Sin embargo, vemos que nosotros, a lo que es el 31 de mayo, llegamos a cerca de 20 mil personas. Esto eleva una alerta en razón de saber qué es lo que está pasando en esa frontera sur de México, sobre todo porque sabemos que frente a todas estas medidas que se están tomando por parte de Estados Unidos en el cierre de sus fronteras, sí tenemos que considerar también que México está adelantándose también a un escenario en el cual, frente al cierre de la frontera entre Estados Unidos, estas personas que transitan por su territorio, que van en tránsito y que tenían como destino a Estados Unidos, y al no poder pasar a Estados Unidos, terminarían quedando eso en México. Entonces, eso implicaría que México, y eso es lo que nosotros creemos, que México también está tomando medidas para poder frenar lo que es su frontera sur, la migración por la frontera sur. ¿Es México el primer muro que enfrentan, en este caso, los migrantes hondureños? Bueno, definitivamente sí, en el sentido de que sabemos que también históricamente el tránsito por ese territorio ha sido, el número de hondureños es, digamos, una cantidad importante, México lo sabe, y en general, ¿no?, de todos los que están utilizando esta ruta, frente a este nuevo escenario del cierre de la frontera de Estados Unidos, cada vez más fuerte, aún cuando no se haya construido el muro que se ha mencionado, pues está generando ya resultados como los que estamos viendo, y sí, definitivamente el primer muro no es el de Estados Unidos, el muro que tienen que enfrentar finalmente es el muro, todas las medidas que se están tomando también en México. Gracias.